Este también es uno bastante bonito que está tejido a dos agujas y pueden ver en la parte de abajo es un tejido de dos agujas de resorte, punto resorte que viene siendo sencillo y lo que vienen siendo los clásicos cruces en la parte de arriba de las trenzas. Es bastante bonito, yo voy a tratar de hacerlo a dos agujas paso a paso para que ustedes puedan verlo, es con unas agujas del número 7 en la parte de abajo y lo que son los puños y el cuello y también vamos a tratar de hacerlo con las agujas del número 9 para lo que es el tejido. Viene siendo en este más o menos 600 gramos lo que necesitaríamos y vamos a intentar hacerlo paso a paso para todas las que quieran verlo.